Dejamos el voley Fiorella de voto y vamos a hablar de un partido interesantísimo que se desarrolló en Brasil entre Uruguay y por supuesto la anfitrión. Así es, Brasil-Uruguay, Copa Confederaciones. Debo decir que no había ni un solo partido feo, así sea contra Tahití, el que se ha enfrentado. Ningún partido feo en la Copa Confederaciones, fútbol de más alto nivel y quedó claro viendo enfrentarse a estas dos grandes selecciones de Sudamérica sin duda alguna y la garra charrúa en todo su esplendor, por así decirlo. Yo después de ver este partido pregunto si Marcalean debe estar más preocupado que antes, porque Uruguay jugó a un gran nivel. Un muy gran nivel, tenías un caballo entonadísimo. Forlán se fue un partidazo, lo de Suárez también, lo de Muslera, el arquero también. Sin duda alguna, un gran equipo y en realidad, como se dice, un partido en que se demostraba la garra charrúa, ¿no? Al principio, los primeros... Que falló un penal, ¿no? Claro, falló un penal, lo tapa muy bien Julio César, en realidad leyó bastante bien. Hasta lo más grande falló, pues Morián. Le tocó fallar esta vez a Forlán, que quizás ese gol hubiera cambiado toda la historia del partido, ¿no? Cuando está por esperar el primer tiempo, llega el gol de Fred, que le da la ventaja de 1 a 0 a Brasil, que sigan con el descanso, pues con ese factor anímico. Pero uno diría, no. Uruguay salió y Cavani le hace el descuento. Y Cavani le hace el descuento, le pone la igualdad, ¿no? De ahí posteriormente también una... En realidad, las dos jugadas, para mí, son maquinadas por el hombre diferente en Brasil, ¿no? Que es Neymar, sin duda alguna. Neymar, que tuvo algunos choques, roces con la gente uruguaya. Y cuando... Yo creo que si se choca con ese uruguayo por la calle, no creo que le responda de la misma manera, ¿no? En realidad, tú veías el partido y las piernas uruguayas, las tremendas piernas uruguayas, no dejaban pasar a Neymar. Ahora, cuando estaba por esperar el partido, uno decía, ya nos vamos al tiempo suplementario. Luego, apareció Paulinho y le dio, pues, el triunfo a Brasil. Y parece que el maestro Tavares pensaba en irse ya al tiempo suplementario porque guardaba bastante sus cambios, ¿no? Había jugado Brasil, se animó un poco a cambiar, entró un... Chicos bastante jóvenes, pero bueno, al final el resultado acompañó a los locales. Y hoy se está jugando el otro partido, la otra llave, entre España e Italia. Partido también. También. O sea, va a haber... El otro finalista para... Va a haber representantes sudamericanos y representantes europeos. Venimos a decir la finalista. Todavía no. ¿No? Mañana la digo. Mañana. Mañana la dice, mañana la dice.